Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Game. Bienvenidos chicos a este nuevo análisis en el cual vamos a analizar el tráiler que ha salido en la Comic Con de la séptima temporada de Juego de Tronos. Pero primero, como siempre, dentro intro. A pesar de que acaba de estrenar su séptima temporada, concretamente el domingo pasado que estuvimos analizando aquí directamente en Play Game, tenéis en el canal directamente el primer análisis, Juego de Tronos no ha querido perderse la Comic Con de San Diego y concretamente ha lanzado un tráiler de un minuto de duración en el cual incluye imágenes que hasta ahora no habíamos visto. No sabemos exactamente si se corresponden a imágenes que vamos a ver en los seis capítulos que quedan de esta séptima temporada o lo que mucha gente cree que son imágenes que vamos a ver en el segundo capítulo, concretamente de la séptima temporada. La verdad aparecen imágenes bastante espectaculares, sobre todo centradas en toda la emoción que nos queda por vivir pero sobre todo nos quedamos, o al menos me quedo, con un momento final en el cual en este caso la Bruja Roja le dice a Daenerys Targaryen que está destinada a cumplir un rol o algo importante pero no lo que ella cree. Básicamente un poco lo que nos estarían diciendo es que ella tiene su destino, por decirlo así, su destino es realizar algo muy grande pero no reinar los siete reinos. Veremos si finalmente Daenerys Targaryen le va a hacer caso o no o veremos de qué forma va a evolucionar pero la verdad va a ser algo muy muy importante. También es verdad que ella se ha equivocado muchísimas veces, se equivocó uno con Stannis y veremos si se está equivocando o no se está equivocando con ella. La verdad lo que digo ha sido un tráiler bastante espectacular, bastante impresionante, bastante bueno. No sabemos si se corresponde únicamente al segundo capítulo o a los seis que quedan pero la verdad quería analizarlo directamente con vosotros porque la verdad pone bastante los pelos de punta. Cómo no recordaros que este domingo concretamente sobre las cuatro y media o así más o menos como la semana pasada tendréis ya disponible en el canal tanto el análisis del segundo capítulo, disculpad, como el análisis de la primera promo que salga del tercer capítulo. Así que si acaso estáis a esas horas después de ver el capítulo lo podréis ver o si no al día siguiente en cuanto os metáis aquí en Play Again lo vais a poder disfrutar. Simplemente recordaros que le deis a la campanita que hay al lado y suscribir para que no te pierdas ningún vídeo de Juego de Tronos aquí en Play Again. Así que ya sabéis chicos, si os ha gustado este vídeo dadle al like, si no estáis suscrito suscribiros y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, Play Again. Y el próximo vídeo que salga, Play Again. Chao chicos. Chau. 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 Gracias por ver el video.